Un saludo tengan todos los seguidores del canal. En este vídeo les traigo un acontecimiento de vital importancia que definió en gran medida el conflicto entre los filisteos y los israelitas. Desde la llegada de los pueblos del mar, alrededor de 1200 antes de Cristo, los filisteos, que eran uno de esos pueblos, hostigaban constantemente a los israelitas. Esto pasaba porque contaban con la tecnología de la manufactura del hierro y habían copiado la experiencia griega en tecnología militar. La batalla del monte Gilboa, a la que nos referimos, fue una batalla entre filisteos e israelitas en la cual estos últimos eran comandados por Saúl, su rey. Cuando los israelitas estuvieron dirigidos anteriormente por Sansón y por Samuel, lentamente fueron obteniendo algunas victorias. Pero ya con la monarquía bajo Saúl, los filisteos comenzaron a sufrir derrotas más seguidas. No obstante, seguían predominando en el campo de batalla. Varias de las batallas ganadas por los israelitas fueron gracias a la habilidad de un joven pastor de ovejas de Belén, llamado David. Este último comenzó a ser cada vez más conocido entre los israelitas, por lo que el rey Saúl comenzó a tratar de eliminarlo, pues lo veía como una amenaza para su reino. David, al notar que su vida corría peligro, huyó de Saúl y se refugió entre los filisteos de Gad. El rey de Gad lo recibió como refugiado, lo contrató como mercenario y le dio la aldea de Ciclac para vivir con sus soldados. Posteriormente, las tensiones entre israelitas y filisteos aumentaron hasta el punto, que las dos naciones se declararon la guerra. Para esta ocasión, en la batalla del monte Gilbue, David se disponía a participar del lado de los filisteos. No obstante, hubo controversia, pues algunos caudillos veían a David como una amenaza y se le prohibió que participara en el combate, ya que temían que se podría poner del lado israelita. Saúl había ido la noche anterior a la batalla a consultar a una adivina, la cual en medio de trances psicóticos, hizo volver al espíritu, nada más y nada menos, del profeta Samuel, que le predijo que moriría y perdería su reino. En la batalla, los israelitas fueron ampliamente superados por las armas de hierro de los filisteos, y además, entre otras causas, el ejército de Saúl estaba compuesto por soldados voluntarios, sin entrenamiento ni armadura. En la batalla murieron tres hijos de Saúl, Jonatán, Malchizua, y Abinada. El rey, herido y presuponiendo que sería capturado por los filisteos, se dirigió a su escudero y le instó a que lo matara, pero éste se negó. Entonces, ante la negativa, Saúl se mató con su propia espada. Cuando David supo de la noticia, lloró amargamente y mató a un mensajero que falsamente proclamaba haber matado a Saúl con sus propias manos, ya que esto lo hacía para obtener beneficios. En lugar de alegrarse por la muerte de su enemigo, compuso un canto en su honor. Esta batalla fue la última gran victoria de los filisteos contra Israel, por lo menos la que quedó registrada. Con Saúl muerto, la tribu de Judá coronó como rey a David, mientras que las otras once tribus siguieron a Esbaal o Isboset, hijo de Saúl. Después que David fue rey de todo Israel, los filisteos fueron derrotados y sometidos. Este poderío militar de Israel sobre los filisteos continuó por varias décadas, y se debió, probablemente, a que David, mientras estuvo con los filisteos, aprendió cómo manufacturar el hierro y a hacer armas de dicho metal. Siendo ésta la única ventaja por la que los filisteos habían logrado derrotar a los israelitas por varios años. Hasta aquí el tema de este vídeo. Espero haya sido de su agrado. Lo invito a que se suscriba al canal y a que le dé like al vídeo y que lo comparta, así como que active las notificaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.